Hola amigos, ¿cómo van? Hoy estamos en un lugar que se llama Mamba Village, es un trajeros con escudriles, aquí africanos y vamos a verlo. Bueno, esto es para entrar, básicamente no es de aquí, vale 8 dólares, podemos decir, el niño 4, ok, y estos son los precios de la gente de aquí, obviamente más barato, pero todos los lugares así, el lugar se llama Mamba Village y tiene culebras y cocodriles, más cocodriles. Bueno, dice el señor que este es el cocodrilo africano, obviamente están los ríos tipo como enlino y esos, mire el tamaño de esta cosa, que tal las... tiene mucha fuerza, digamos, de cerrar, pero no mucho abrir. Bueno. Ok, ellos dicen aquí, están tomando el sol, como pueden ver. Mira cómo abrió la boca, mire, mire, mire cómo abrió la boca esta. Un poquito con susto. Está para una foto. mire, mire los bebés cocodriles. Parece que estuviera todo el tiempo en estatuado, o sea, quietos. Bueno, el guía nos acaba de decir que un cocodrilo puede llegar a vivir 150 años. O sea, vive más que un humano. Miren, estamos rodeadas de cocodriles. Con un poquito susto, pero no, mire, este se movió, este se movió. Parece una estatuada. Aquí vemos más bebés, cocodriles. Y aquí están los que tienen 100 años. Va a ser una... 150, de hecho, dijo el tipo. Pero estos tienen 100. 100. Si, llegan a vivir 150, pero aquí tienen unos de 100, mire. Dicen que la hembra es un poquito más pequeña que el macho. mire, lo tiene ahí y no le tiene la boca cerrada. And the mount. No, me da miedo. Me da miedo. Miren, niño. Está Margaret, como pueden ver, con la... Camilo lo está acariciando, miren. Bueno, este que vemos acá, ¿cuántos kilos tiene Camilo? Se llama 800 kilos y se llama Big Daddy, o sea, el papá grande, y le dan comida. Entonces, vamos a ver cómo le dan. Bueno, los cocodriles comen 15 kilos de carne, cada... Todos los viernes le dan. 60 kilos cada viernes. Ah, perdón. Les dan 60 kilos cada viernes. Me acaba de decir la señora me aclaró la duda. Como pueden ver, les aviso dice, por favor, manden más turistas. Los últimos están muy deliciosos. Está bueno. Bueno, como pueden ver, la tienen sebo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí va, ahí va. Mirenlo. Wow, wow. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene otro, ya vio que está en comida, se vinieron, mire, 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 no alcanzas acá, son muy perezosos como les dije, son como los leones perezosos pero cuando cazan, cazan, vamos a ver si toma ahora, mire ahí está, ahí está, ahí va, está en la esquinita, bueno el señor está como jugando con el cocodrilo porque nada que lo puede coger, no está en la esquinita, no cree, mire, demora tiempo, no abren la, mire, vamos, vamos, eso, se lo tragó, ay, no alcancé, no van a hacer más, no creo, van a poner, le procedo más. Bueno mire aquí están, desafiantes, miren, miren la distancia en la que estoy, estoy muy cerca. Miren cómo está comiendo, venga papá, en la que estoy, me volvió, me volvió, me volvió, me volvió, me volvió, me volvió. Siento que se quiera actuar, me volvió, me volvió, me volvió. La verdad es que uno en África aprende mucho sobre animales, es impresionante, yo no tenía ni idea que vivían todos esos años, 150 años. El tipo salió con la culebra acá. ¿Quién la quiere tocar? No, gracias. Gracias, pero no. No, no, gracias. No, no, no. Scary. Scary. Bueno, Camilo. ¡Ay, puso la culebra! ¡Ay, my God! Estoy ahí feliz con la culebra. Bueno, amigos, la culebra que estuvo con el señor es una constrictor, o sea, básicamente ahorca. Se parece muy similar con la anaconda de los Amazonas, me dice el señor. Dice que aquí como tal, este lugar se llama Mamba Village, pero no se llama, no hay una Mamba, que es la culebra más peligrosa del África. Si es así, te llega a morder, ya no hay salida. Entonces, por eso ni siquiera la tienen acá. Musiquita de África. Breque. Bueno, esto fue todo por hoy. Recomendado este lugar para que vengan a visitarlo. Y, pues, no se les olvide de suscribirse a nuestro canal. Viajemos más. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!